Dale, 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 dale. Vamos, las palabras, las palabras. En serio es que vamos a tener que ahora correr escaleta los hombres, porque las niñas igual juegan. Entonces vamos a ir cambiando a cada rato, pero... No, 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 no. Por eso, pero... La misión de ustedes es hacerlos buenos, pero nosotros... La Nico va a marcar y la otra niña va a estar arriba, pero esa se queda arriba, no me baja, ¿cachai? Como que una siempre esperando el rebote, porque se queda arriba. No, no cambiamos, pues. Claro, si una baja, pero que una siempre arriba, en caso de que... Si lo importante es que los córners me bajan, los dos en contra de nosotros, tienen que bajar a todos a tomar una marca. Si se queda, una arriba, una arriba. Más despacio, para que no escuchen los otros. Siempre están las dos mujeres marcadas por uno de nosotros dos, y el hombre siempre es como se queda parado. Y ahí es donde hay que mirar una por detrás, y... No, pues el hombre atacando. Ah, y en los córners ahí, ¡pah! una tocadita ahí, un... ...y una mirada sexy. Una patada atrás. Esa mano que hay en la mano. Ay, disculpa. Pero no se vayan a... no se vayan a agarrar. Pa, 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 pa. Vamos, compañero. Hay treco en el mundo, treco en el mundo. Ya, pues ya, pues ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno, dos, tres, custodia. ¡Uno, dos, tres, custodia! Vamos, vamos, vamos.